Cuando la vida está confusa, llena de llanto y soledad, pide socorro, clama por ayuda, cree en la salvación. Siempre estará una mano amiga, que encontrará tu mano. Cristo es la luz, existe amor en la vida, siempre hay solución. Rompe el silencio, clama al Señor, rompe el silencio, pide amor. No dejes que el mal oprima tu ser, rompe el silencio, Dios puede ayudar. No dejes que el mal oprima tu ser, rompe el silencio, el dolor, y vive feliz. Cuando la vida está confusa, llena de llanto y soledad, pide socorro, clama por ayuda, cree en la salvación. Cristo es la luz, existe amor en la vida, siempre hay solución. No dejes que el mal oprima tu ser, rompe el silencio, Dios puede ayudar. Rompe el silencio, el dolor, y vive feliz.